Hola, hola, hola chicos, aquí SergioRex237 comentando en un gameplay de Minecraft Y sé que no he subido vídeos hace mucho, pero bueno, eso lo explico luego Mira, ya estamos en una nueva modalidad de juego llamada... ¿Cómo se llamaba? Tío, se me ha olvidado, me cago en todo esto, esto luego lo corto y ya Lucky Island Bueno, eh... Vale, un segundo chicos Y bueno, pues he tardado tanto tiempo en subir un vídeo porque quería subir un videojuego nuevo, ya os dije Pero me daba error por cualquier caso, ¿vale? Y no voy a poder subirlo al final Pero subiré otros juegos, que quiero subir más variedad, menos mods y más cosas, ¿sabes? Seguiré subiendo mods porque a mí me encantan igual que a vosotros Y dentro de poco habrá una serie de mods Con muchos, 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 pero tengo que buscar muchos más Claro Bueno, vamos a probar esta nueva modalidad de juego que... Pues tiene buena pinta, ¿sabes? Tiene... Good point No sé... He jugado una partida, en realidad una-dos Con un amiguito En Team no, en solo Se acaba de ir Y no podíamos grabar juntos porque el Skype no sé por qué, pero no se oye Bueno, vamos a empezar Me gusta el arte ¿Vosotros no? A mí me encanta ¡Ay, no! Diamante Bien, qué susto Y esto, pues, consiste en que hay que romper los bloques estos Y te pueden tocar cosas muy random, ¿sabes? Como un zombie de miércoles Me cago en tu fruto Maiden Por no decir palabrotas Muere, 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 muere Media hora más tarde Muere, 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 muere Tío, muérete ya de una maldita vez, concho Bien, mira, me ha tocado Me ha dado la armadura Y está casi tanta Intacta Tengo que romperlos antes de que venga alguien Que necesito maderita ¡Wow! Estas varas me encantan porque Mira qué diseño más chuli, ¿eh? Además que tienen un diseño muy chuli Pues son muy útiles Es como... Mira, de esmeraldas ¿Qué me das tú? Once de cuero Si fuera al revés, pues sí se lo compro, ¿sabes? Anda, mira Ups, bueno Ya sé qué estaréis diciendo en casa ¿Por qué yo hago esto en las esmeraldas? También me da un poco igual, ¿sabes? Porque... Total, pa' que las quiero Pa' que las quiero, amare Mira, bloques ¿Qué de...? Ay, creía que eran los malos Una persona, ¿sabes? Y digo Ostris, postris Pues chicos Vamos a Seguir aquí Buscando madera Que necesito Para aquí Esto parece un pene, tío Te he roto el huevo Vale Pues aquí Vamos Como puedes Sé que meto unos pantalones de aguante Y tengo de... Cota de malla Pero así estoy más protegido ¿Sabes? Esto no es... Es inmortal Le iba a decir Es que si no se rompe Pero... Tienes que esperar un cierto tiempo A usarlo otra vez ¿Sabes lo que te digo? Ostris, ostris Que esto está hecho de madera Sí, ya se verá Se me va a quemar la isla Se me va a quemar la isla Ay, pollico Creo que por aquí hay otra más Creo que nadie tenga arco Porque si no la he mojado mucho Mucho Es la segunda partida Que llevo Si no gano No me digáis Es que ¿Por qué te has tirado? Yo soy muy malo en Skyward Y en cosas de esta Tipo Por eso me voy a ir en Skyward Porque me vais a decir Es que eres tonto ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho la otra cosa? Es que no me gusta Que la gente me insulte Bueno, soy tonto Bueno, pues Estamos aquí Llamando al bloque The last block Creo que hay otro encima Pero voy a pasar de Como que me importa Un comino ¿Qué me ha dado? Un enderpearl Esto puede ser bueno, eh Enderpearls Vale Una No, dos Ir y volver, ¿sabes? Nadie se da cuenta Pues voy a utilizarla ya No 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 Mierda Bueno, chicos Lo siento No me insultéis En los comentarios Y Vamos a la siguiente Hay que repoblar la tierra Con muchos árboles, eh Esto Esto Puede que no lo enseñen en clase Pero ya lo enseño yo Que se El maestro de los maestros ¿Sabe? Los profes no saben nada Comparado con los que se yo Cuando he tomado ¿Cuál es la pregunta? Vale Chicos, vamos a ver Vale ¿Qué es esto? ¿Eh? Slime Chirp A ver A ver ¿Qué es esto, chicos? Un slime ¡Qué kawaii, tío! No sé, uno para una mierda Pero es súper kawaii Me encantan los slimes, tío No sé, son súper kawaii Sí Ay, madre Ay, madre Muérete Muérete, maldito blazer Muérete y blaze de mierda Lo siento, he dicho mierda Ay, lo he dicho otra vez No empecemos ¡Zanahorias! ¡Yupi! Un rayo ¡Wow! ¡Qué mierda! Eh, bueno Pues vamos a hacer una mesa Y crafteo A partir de esta madera Uy Esto lanza rayo Creo que es Esto es lo que me ha tocado En la primera partida Vamos a ver Hago, pues Ahora cojo otro cacho de madera Con lácteo ¿Por qué? Ya sé que soy Steve Ya arreglaré Ya arreglaré ese problema, tío No sé, tío Es ¿Por qué digo tanto, tío? Es que eres mi familiar, amigo Eres Eres mi amigo Eres Eres mi amigo, tío O sea, tío Oye, yo fue Aunque no lo supáis Yo fui Best pijo Of the Of 2015 ¿Sabes? Yo 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 hice de pijo Durante una temporada Y fui Best pijo Of 2015 ¿Sabes? For the year Year With the year Piquito Piquito Pues el rollo va a ir antes que el slime Porque el slime no nos sirve Pong Mierda Pues, a ver ¿Dónde está? Ay, mierda Aquí hay melones, vale Aquí hay Pero no debería haber en plan Yo qué sé Tío, ¿cómo se dice? ¡Ahora viene la campanera! Tío, te va a ver diamantes, ¿no? Siempre hay en la isla hierro Y diamantes Esto la había ido Bueno, cojo Esto Punto ¿Sabes? Si gano a la tercera Es mi tercera partida Como sabéis Bien Bueno, al menos Podré hacerme algo de armadura Tío Bueno, lo de hierro Lo voy a dejar un poco aparte Porque ni siquiera tengo hornos Bueno, voy a hacer una pechera ¿Sabes? ¿Para qué quiero hacerme un bloque? Porque acabo de desquitar el bloque De quitar el bloque, perdón De desquitar Qué bien hablo, por Dios Soy el best También fui el best hablador Of 2015 ¡Ostras! No, Blaze Blaze malo Blaze Blaze malito Está malito, ¿sabes? Y por eso no me puede disparar Qué bien Me cago en el blaze El blaze, tío Blaze Blaze, 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 blaze En realidad en la anterior partida No he muerto, tío Es... Retirar estratégica ¿Lo entendéis? Hola, Blaze ¡Ah! Casi me mata ¡Uh! ¡No! 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 Ese arco es explosivo Ese arco es el arco explosivo Hola, compadre Hola Ese arco creo que tiene cuatro toques Y ya lo utilizo en unos cuantos Quiero decir Te lo dan Sería súper cheto Si te lo dieran entero Tío, ¿cómo? ¿Aquí no hay pedro para hacer trunos? ¿No qué? Pues está igual Vea Yo me quedo aquí campeano, tío Camper for the win También fui el best camper of the 2015 Yo fui muchas cosas en mi época ¿Sabes? Bueno, en una época Anterior a vosotros Anterior a todo el mundo Anterior a la humanidad Anterior a los dinosaurios Yo conocí a Dios Sí Nos Hacíamos partidas de póker y tal ¿Sabes? Pero él acababa de nacer ¿Sabes? Sí, es que acababa de nacer Y yo soy Yo soy Antiguísimo Antiguísimo Tú dices Antiguísimo Igual que listo ¿Sabes? Antiguísimo Antiguísimo Hola, compadre Para que veáis Cómo funciona el rayo ¡Hala! Mira Cómo le ha natado el rayo Es la empatía ¡No! ¡Para mí no! Es tonto ¡Hola! ¡Pringao! Compañero ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, compadre, tío? Es mi compadre en realidad ¿Sabes? Yo nací con él Me crié Me tiré pedos con él Y lo sigo haciendo Ahí lo veis Bueno, estoy muy loco Vamos a ver Eso ya lo sabéis todos, ¿no? ¡Quiño! Vamos Toma, Eno Burrito mío Burrito mío De mi jamón Cómeme Los pantalones Yo voy a hacer Aquí en plan Super chuli Que no tenga arco Nadie, por Dios Que yo no he salido De la isla, tío Qué cutre Me vais a dar a gañar Es que no he salido De la isla Es que es gilipichis No se puede decir Pichis en un vídeo ¡Ay! ¡Ja, ja! Hola ¡Hola! ¿Te quito un corazón solo? Luego voy a poner en plan Epic Grito Of the year Este tío Tío es hacker Tiene demasiadas cosas, tío Toma 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 slime ¿Sabes? Tú me lanzas eso Tú me te llevan Antune slime ¡Yupi! Va a ser muy difícil Si no tienes espada Va a ser fácil ¡No me lo puedo creer! Vale, chicos Este es otro de mis face Que espero que toleréis Vale Vamos a ver cuánto llevo de partida Y si puedo jugar Bueno Ahora vuelve Bueno, chicos Me temo que nos hemos quedado sin tiempo O sea que nos hemos pasado muy bien Riendo de mis face Que soy gilipichis Y... Bueno Eh... Pues... Nada más que deciros Habrá otro De estos que me gustan Pues... No sé si podré subir dos vídeos Pero... Sabes Es que últimamente estoy muy ocupado Y nada más que os quiero No está preparada la Si hemos aún ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho 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 Sí 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 Bueno Adiós 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 Chicos Bye 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 Bye